Gracias. Con el ánimo de intimidar a la población salvadoreña, el gobierno inconstitucional, el gobierno de facto, ha emprendido una lógica de despidos contra compañeros, compañeras que trabajan para instituciones del Estado. Supuestamente la causa es haber participado en algunas movilizaciones o en la movilización más bien que se dio el 19 de octubre. Sin embargo, nosotros creemos que es una política que se está impulsando desde el gobierno. Los despidos no es como represalia. Eso es lo que nos quieren hacer. Eso es lo que nos quieren pretender que nosotros concluyamos, que es a partir de represalias por participar en movilizaciones. Pero sabemos que con la propuesta de presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, se va a desarrollar una lógica de despidos que ya inició y ha iniciado supuestamente como acciones ejemplarizantes para que la gente no se movilice. Sin embargo, nosotros creemos que es importante perder el miedo, ¿verdad? Creemos que es importante que la gente, a pesar de todo este tipo de situaciones, de toda esta represalia, de toda esta represión, se movilice y denuncie, denuncie las graves injusticias que se están cometiendo. Denuncie las violaciones a los derechos laborales, denuncie las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues, nosotros y nosotras como bloque de resistencia y rebeldía popular queremos respaldar a estos compañeros y compañeras que están sufriendo en este momento la persecución, la persecución política, la persecución laboral, y que le están restringiendo el derecho a la libre expresión. Eso como un primer momento. Como segundo punto, también como bloque de resistencia y rebeldía popular queremos ratificar nuestro repudio al a la propuesta de presupuesto presentado por el Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa. Y, pues, remarcamos que este presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo no responde a los intereses de las grandes mayorías. No responde a los intereses populares. Más bien, va en la lógica de deteriorar las condiciones de vida de la población que ya está en condiciones de deterioro. Esto profundizaría la grave situación de empobrecimiento que ha tenido la población salvadoreña en estos últimos cinco años. Con un presupuesto como el que está presentando el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, se profundizarían los despidos, como ya se decía, agravaría la situación de las grandes mayorías. Se deterioraría el sistema de salud y el sistema de educación. No solamente es el hecho de los recortes en el área de educación y salud, específicamente con el incumplimiento del escalafón. No solamente es eso. El hecho es que con la disminución del presupuesto en diferentes áreas sociales se está afectando a toda la población salvadoreña, a los usuarios del sistema de salud, a los usuarios del sistema de educación, a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, al sector agrícola, que también será afectado con los recortes que se están anunciando por parte de este gobierno con la propuesta de presupuesto. Y en ese sentido, pues queremos llamar a la gente a movilizarse. El pueblo salvadoreño tiene que movilizarse frente a este tipo de situaciones y ratificar la convocatoria como bloque de resistencia y rebeldía popular para este sábado 23 de noviembre. Todas y todos, todas las organizaciones del bloque de resistencia y rebeldía popular, hacemos la invitación a la población salvadoreña a que se movilice, a que denuncie, a que rompa el miedo y a que exija mejores condiciones de vida para toda la población. Y a que exija también la aprobación de un presupuesto que responda a los intereses populares. En ese sentido, pues también nosotros queremos hacer nuevamente, queremos hacer el anuncio de que nosotros y nosotras pues estamos presentando, hemos presentado a la población salvadoreña, hemos presentado a la población salvadoreña una propuesta de proyecto de presupuesto alternativo y popular. En esta propuesta que nosotros hemos anunciado y que hemos socializado con la población salvadoreña, hemos manifestado que con la misma cantidad de dinero que el gobierno pretende financiar el presupuesto del próximo año con esa misma cantidad de dinero, se podría, se podría modificar los rubros que están siendo, que están siendo afectados en este momento con la propuesta del Ejecutivo. Y estamos manifestando que con esa misma cantidad de dinero, se invierta más en educación, con esa misma cantidad de dinero también estamos manifestando que se invierta más en salud, que se invierta en agricultura, que se invierta en el Ministerio de Gobernación para cumplir con las obligaciones de programas sociales que han sido recortados y que han afectado a la población salvadoreña. Nosotros y nosotras desde el bloque de resistencia, pues hemos definido una consigna que sintetiza la propuesta del presupuesto popular y alternativo que estamos exigiendo que sea aprobado. Nosotros y nosotras y nosotras desde el bloque de resistencia y rebeldía popular que el dinero de la nación debe ser para la población, el dinero de la nación debe de responder a los intereses populares y no debe de ir a engordar los bolsillos de grupos económicos que a falta de transparencia, porque no sabemos ahora en qué se está invirtiendo el dinero, termina siendo, termina desapareciendo el dinero de la población. No sabemos qué se ha hecho. Entonces es importante, primero, que se apruebe un presupuesto que responda a los intereses de las grandes mayorías y también que pueda crearse una comisión, una comisión ad hoc con representantes de la sociedad civil para que puedan supervisar el cumplimiento de un presupuesto alternativo y popular, ¿verdad? Porque no podemos confiar en este momento en las instituciones del Estado debido a la falta de transparencia, debido a la constante reserva de información que la Asamblea Legislativa aprueba a cada instante y que eso limita el acceso a la información pública y también violenta nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Así que ratificar, hacer el llamado a la población salvadoreña a movernos este 23 de noviembre con todas las organizaciones, con toda la sociedad que va a movilizarse en repudio al presupuesto, a un presupuesto que no responde a los intereses de las grandes mayorías y a exigir que se apruebe un presupuesto que sí, que sí responda a las grandes mayorías. Voy a darle el espacio a mis compañeros y compañeras. Bueno, tengan muy buenos días. Como ya lo explicaba Frank Humar, como bloque de resistencia y rebeldía popular, hacemos ese atento llamado a todos los sectores importantes, que lo cual conforman el bloque, 34 organizaciones, más organizaciones que tenemos alianzas tácticas con ellos, hacemos el contundente llamado a movilizarnos este 23 de noviembre, ya que con este gobierno actualmente hay 22.500 trabajadores desempleados, en el cual desaparecieron 18 dependencias del Estado, quedando 8 sindicatos desapareciendo totalmente sus estructuras sindicales, en el cual 64 dirigentes sindicales han quedado en el limbo, atropellando, 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 violentando gravemente los convenios internacionales, como la Constitución de la República también. Es por eso que hoy por hoy el bloque hace ese contundente llamado al pueblo salvadoreño, pero especialmente a las grandes mayorías que nos vemos afectadas con este régimen del clan Bukele, que ha beneficiado a un grupito y quedando desprotegido la mayoría de población, donde el costo de la vida nos está golpeando gravemente. Es por eso que creemos que es urgente que el pueblo salvadoreño se movilice, como también estamos acá dando a conocer esa propuesta que ya narraba el compañero, en el cual creemos que si ese proyecto se aprueba en diciembre tal como se ha presentado, pues realmente caemos en más crisis. Entonces, es por ello que creemos que esa propuesta debe conocerla el pueblo en general para posteriormente, pues, hacer llegar esa propuesta ante la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así es de que creemos que en este momento el movimiento sindical vive un momento muy difícil, un momento de persecución, en el cual se está atemorizando, se está atentando directamente con los derechos de la clase trabajadora del movimiento sindical, ya que este gobierno está generando políticas de temor, de persecución, y ya lo vimos esas graves amenazas, que con la marcha que se llevó a cabo el 19, donde han habido personas que han sido capturadas, sin embargo, desde el bloque hacemos ese llamado a romper ese temor y a movilizarnos, porque ese es el único camino que nos ha dejado el clan Bukele, a organizarnos y a movilizarnos. Rafael Paz Narváez, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Universidad de El Salvador. Como personas, miembros de la comunidad universitaria, estamos solidarizándonos con los compañeros y compañeras trabajadores de la salud, trabajadores de educación y trabajadores de otros servicios públicos que han sido despedidos, sobre pretexto de que participaron en la marcha del 19, defendiendo sus derechos laborales. Inclusive, en algunos casos, se les ha amenazado con prisión y con la muerte, amenazándoles de que van a desaparecer en bolsas negras. Práctica, que ya se ha dado fe, ya se ha hecho constar que efectivamente realiza este gobierno autoritario de facto. Rechazamos contundentemente las amenazas contra el pueblo salvadoreño organizado, contra los sectores trabajadores sindicalizados y organizados, y les llamamos a que superen ese amenazamiento del gobierno y participen en la marcha del próximo 23 de noviembre. La comunidad universitaria está siendo profundamente afectada por el actual gobierno. Al cierre de este año fiscal, aún se adeudan 45 millones de dólares, lo cual representa un enorme recorte presupuestario, de hecho, a la Universidad de El Salvador. El presupuesto del año 25, del próximo año, presentado por el gobierno, supuestamente va a mantener el mismo presupuesto del año pasado, 114 millones de dólares. Sin embargo, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha advertido que van a eliminar plazas de docentes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Alrededor de 4.000 personas laboran en la Universidad de El Salvador para atender alrededor de 60.000 estudiantes universitarios. De esas 4.000 personas, al menos un 25% se ven amenazados y amenazadas en su estabilidad laboral para el próximo año 2025. Se habla de que el ministro de Hacienda únicamente va a reconocer un 40% de las plazas que él llama plazas vacantes. Ya las autoridades universitarias han declarado que en la universidad no existen plazas vacantes. Y si existen algunos problemas administrativos, es por la negativa de los gobiernos, de este gobierno especialmente, a reconocer los derechos al escalafón y a una debida contratación de todos los trabajadores y trabajadoras universitarias. En el caso del sector estudiantil, las becas que se llaman las becas integración solamente están favoreciendo a estudiantes de las universidades privadas. Las estudiantes y los estudiantes de la Universidad de El Salvador están excluidos del acceso a las becas integración. Los y las estudiantes de la Universidad de El Salvador han sido excluidas de la dotación de laptops que les permitiría atender adecuadamente sus estudios. Como fuerza estudiantil salvadoreña y como movimiento universitario pensamiento crítico y como comunidad universitaria, llamamos a toda la comunidad, llamamos al pueblo salvadoreño a marchar en repudio a esta propuesta de presupuesto presentada por el gobierno y a apoyar la propuesta alternativa y popular que ha presentado el bloque de resistencia y rebeldía popular. Ivania Cruz, también como miembros del bloque UNIDEP, estamos también respaldando esta marcha, pero además también hacer hincapié a la persecución política que sufren actualmente los sindicalistas. En el primer quinquenio de Bukele, más de 20.000 personas fueron despedidas. En este segundo mandato se aproxima a 2.200 personas. Y con el presupuesto presentado por el gobierno, hay un aproximado de 11.000 personas despedidas. Estamos hablando de instituciones de gobierno, de alcaldías, y eso es lo que estamos denunciando. En una marcha donde también hubo despidos. 52 en el sector salud, 14 en el sector del Magisterio de Educación, y no es posible que la persecución política siga de esta manera. También tenemos sindicalistas que tienen procesos penales activos. Son 17, algunos con medidas sustitutivas, otras personas siguen en prisión, y hasta existe un muerto sindical. Esta situación en El Salvador no se puede repetir. Por eso, como bloque, se le está dando el respaldo a ese sector, como se ha venido realizando desde el año 2021. Todo lo que el gobierno ha venido afectando a las grandes mayorías, la postura y el respaldo a cualquier sector que lo necesite, se le está brindando. Por eso, la invitación a la marcha este 23 de noviembre, precisamente, para estar nuevamente en las calles con el pueblo. Bien, si hay preguntas. Yo quisiera saber cuál es el recorrido de esta próxima marcha. ¿El recorrido de la marcha? Bueno, todavía está, en este momento, coordinándose con diferentes fuerzas. Ustedes saben, hay diferentes expresiones del movimiento social. Estamos convocando para esta movilización. Y por el momento, se está todavía verificando cuál sería el mejor punto para la llegada. En cuanto se pueda definir, vamos a estar compartiendo esa información con los diferentes medios de comunicación. Bueno, yo creo que esto es un interés nacional. O sea, un interés que el tema de un presupuesto vincula a toda la población salvadoreña. Y por eso nosotros hacemos llamado a toda la población salvadoreña. No solamente al sector sindical, que es importante que nos movilicemos, que se movilice el sector sindical. Pero aquí también hay organizaciones que son organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas, organizaciones cooperativas, organizaciones de veteranos, porque creemos que organizaciones de profesionales del sector universitario, porque creemos que es importante que toda la población se movilice. Toda la población se movilice. Esto es interés de la nación. Si se aprueba un presupuesto como el que ha presentado el Ejecutivo, toda la población va a ser afectada. Y en ese sentido le hacemos el llamado a toda la población, ¿verdad? No solamente están en peligro los puestos de trabajo de personas que están en instituciones del Estado. No solamente es eso, sino también es la lógica de desmontar, seguir en la lógica de desmontar el sistema productivo del país, seguir en la lógica de la persecución política, ¿verdad? Seguir en la lógica de desmejorar las condiciones de vida de la población. Así que nosotros ratificamos la invitación a toda la población a que se movilice este 23 de noviembre. Gracias.